¡Dombina! ¡Justicia por Dombina! Justicia por Fernando Villavicencio. Ese fue el pedido de ecuatorianos que salieron a las calles el jueves en todo el país para expresar su rechazo al asesinato del candidato presidencial, segundo en intención de voto para las elecciones del 20 de agosto. El ex periodista, que destapó varios casos de corrupción, murió el miércoles al ser baleado cuando abandonaba un polideportivo en el norte de Quito, tras un miting. Ese hombre luchó y dio la vida por mejorar el país. Hoy lo callaron, pero esto no quedará así. Su legado sigue vivo. Por eso es nuestra presencia aquí, en este momento, a condenar este crimen y a exigir que el Estado lleve las investigaciones en lo más alto. No podemos aceptar, en este momento no ha muerto cualquier persona, ha muerto un líder, ha muerto un valiente. Seis colombianos están detenidos por el asesinato y un presunto atacante de la misma nacionalidad murió tras un cruce de balas con agentes de la seguridad del candidato. El atentado dejó también nueve heridos, incluidos una candidata asambleísta y tres policías. Villavicencio había denunciado la semana pasada amenazas contra él y su equipo de campaña de parte del detenido líder del grupo Los Choneros, con nexos con el cártel mexicano de Sinaloa. El movimiento Construye, uno de los sectores políticos que impulsaba su candidatura, exigió el jueves la creación de una comisión internacional que investigue el asesinato. El gobierno decretó el estado de excepción por 60 días y anunció que recibirá ayuda del FBI para investigar el hecho.